En medio de mis dolores Se activa la mente mía En cada dolor moría Recordando a mis amores Mi bella Miriam Miriflores Yancar y María Quintana En la tierra mexicana Nacieron mis hijos bellos Mamita me dicen que yo Con beso me siento tan Madrecita yo te amo Me dice María Villalba Y entre los rayos del alba Yo me despierto y la llamo Al Dios Padre yo le aclamo Pido un ángel de atalaya A donde quiera que vaya La libre de todo mal Con ayuda espiritual A mi hija paraguaya María Villalba María Villalba de Paraguay Tú tienes que darle cuenta Cuando a mi lado te sientas Él me habla con ternura La dulce palabra pura De su boca va saliendo Madre me va diciendo Madre me va diciendo Disipando mi amargura Madre me va diciendo Disipando mi amargura Otro hijo consentido A través de la distancia Con dulzura y elegancia En mi alma se ha metido Ese hijo tan querido Es de pensamiento sano En suelo venezolano Con orgullo y con amor Sirve a Cristo Redentor Y se llama Rey Milano Sirve a Cristo Redentor Y se llama Rey Milano Gracias Padre Celestial Porque me dan la salud Por conocer la virtud De Johnny, Rey y John Carl Y es que lucen tan real Mis amores maternales Entre las redes sociales Mi vida se ha transformado Porque Dios me ha regalado Seis hijos que son virtuales Porque Dios me ha regalado Seis hijos que son virtuales Música 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 Gracias por ver el video